Yo ella sé que es una combi pirata, porque puro choque y fuga, choque y fuga, choque y fuga, choque y fuga, la primera. Ay, no te puedo creer, ay Dios mío, qué horror. Anely Arias, la archienemiga de Shirley y Cherries, se ha pronunciado. Recordemos que las dos han sido exporristas, pero la enemistad entre ellas es infinita. Aprovechando que la Cherries contestó todo frente a Beto Ortiz, todo, todo hasta perder, Anely Arias Barahona opinó sobre el tema y sí que lo disfrutó. Me quedé impactada, me fui para atrás así, como con Doritos, me fui, plop, porque lo que pasa es que, Dios mío, qué le ha pasado, su cara. O sea, no sé, él vio una papada de acá hasta acá, porque como estaba fajada la mujer hasta acá, se le colgaba acá una cosa así espeluznante. Anely, pero fue de fe en fatal, encuerada y todo. Mira, yo te digo, el plástico estuvo en Moa hace mucho tiempo, pero el plástico ya está prohibido. Ahora lo que está, ahora todo es biodegradable. Anely le vio cada defecto en la Cherries y aprovechó para lanzar su venenito. La distinguida dama, ay, distinguida dama, ¿qué ha pasado? Tanto que a mí me has dicho de mis shows, Dios mío, mira, para hacer mis shows hay que tener personalidad. Yo hago un trabajo que yo hago. Yo no creo que a ti te acepten trabajar, ni siquiera ni pararte en un escenario, porque estás terrible. Destruir matrimonios, porque con el mexicano, si ella se enteró que era pues casado, no debió sacarlo a la luz. Yo debí quedarme callada y llorar en mi cama, si me mintió, solita, y que nadie se enteró. No, no sacarlo, pues no, y menos de mi teléfono. Y destruir, pues, hogares, porque eso es destruir hogares. No tiene su mujer, es casado, ¡qué raro! O sea, a ella no le gusta, entonces, andar con gente comprometida. El caso también del novio de Janet Barbosa, también, ¡qué barbaridad! No me parece que esté mencionando a gente que quiera hacer daño. Ella es una combi pirata, porque puro choque y fuga, choque y fuga, choque y fuga, choque y fuga. La primera, ¡ay! No te puedo creer, ¡ay, Dios mío! Anneli estaba indignada, pues la mujer que siempre la ha criticado, esta vez estuvo bajo la lupa de todo el Perú. Y obviamente que Anneli tomó venganza. Pero hubo una diferencia entre Roberto Martínez, un afer dijo que se hizo pasar por periodista, que la conquistaba. ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo? ¡Ay, Dios mío! Mira, si yo te contara toda la cantidad de gente que a mí me ha afanado, pero yo me quedo muda y calladita. ¿Fue después de terminar con Melisa Loza? Ah, sí, ella cuenta los detalles, los momentos y los detalles. ¡Ay, mira! Ella, ¿sabes qué pasa? Ella se alucina, ella es bien alucinada. Ella cree que es la mamacita, ella dice que es la Barbie, la Barbie, pero de Barbie solamente queda el plástico, nada más. Barro con ventilador a su antojo. Y con esto, no sabemos si Shirley aceptará, pero ya Anneli, mándate con todo. Yo la reto, tanto que ella dice que mi cuerpo está horrible, que estoy fofa, que no tengo popó. ¿Por qué no nos vamos al set en bikini, sin medias de coco, sin maquillaje de cuerpo, así como estoy yo, así, sin maquillaje, al natural, así, 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 en bikini? ¿Quieres hacerlo? Yo te reto, yo sí me acerco, yo sí me voy, me voy en bikini, así, al natural. ¿Aceptas el reto?